Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con un dicho del actual piloto del equipo Red Bull, Daniel Richardo y bueno, como dice el australiano, Mercedes no es tan dominante como otros años bueno, el piloto de la escudería Red Bull cree que el dominio de las flechas de plata ya está llegando a este año su fin yo creo que, bueno, como sabemos, Mercedes ha ganado consecutivamente entre los años 2014 cuando se introdujeron los actuales motores, entre los años 2014 y la última que fue 2017 y bueno, sí, yo opino que el dominio de Mercedes este año sí que termina porque Ferrari ha estado más superior que el equipo alemán estos años y bueno y además, como dice el piloto del conjunto austriaco Red Bull, Daniel Richardo no son tan dominantes como eran los últimos años era inevitable que acabase pasando creo que siguen siendo el equipo a batir pero ha mostrado signos de debilidad en algunas áreas comparando con cómo eran sí parecen vulnerables pero aún son un equipo fuerte y difícil de superar eso señaló él y bueno, en cuanto al mismo equipo Red Bull recordemos que han ganado tres de las diez carreras de la actual temporada de la actual temporada recordemos que el australiano Richardo ganó una en China y ganó en Mónaco mientras que el holandés, su compañero de equipo Max Verstappen el neerlandés ganó una carrera en el Gran Premio de Austria la carrera local de ese equipo y bueno yo creo que yo creo que se está poniendo bien difícil que Mercedes supere a Ferrari y yo creo que Ferrari este año volverá a ser campeón volverá a ser campeón tanto en pilotos como en constructores once años después y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao